bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar siempre ya es un tema que hemos abordado dos vídeos anteriores donde nos hemos enfocado si ustedes se recuerdan a las normativas de a la alta definición relacionadas a la rec 709 y a la rec 2020 que son aquellas que nos ayudan a establecer parámetros para que la calidad de vídeo cumpla los requisitos que establecen los estándares de calidad incluso en vídeos anteriores que por aquí dejamos el enlace para que vean esos vídeos que hemos desarrollado uno donde hablamos de las normativas y otro que hablamos de la calibración de tv que por cierto lo hemos dejado pendiente pero vamos a dar una demostración de calibración que es un servicio que incluso como canal ph tenemos que es enfocado a mejorar la calidad de color balance de blancos para el ser por ejemplo esto le puede servir para fotógrafos o para diseñadores de vídeo en las cuales podamos ver que estamos cumpliendo con el estándar y que el color es como debe de ser y tal como el ojo humano espera verlo esos son los parámetros y el día de ahora pues vamos a meter ya que estamos hablando en esta temática algo que a mí me apasiona que son los juegos de vídeo vamos a mencionar vamos a tomar en cuenta la plataforma de la play 5 que pueden ver ahí pueden verlo en vídeo vamos a mencionar este tema y alguien dirá que tiene que ver la play 5 con este con lo que vamos a hablar el día de ahora pues por una condición sencilla vamos a seguir en rega esto ustedes pueden ver en pantalla también buscamos que cumpla un estándar ahora quiero aclarar para juegos de vídeo no hay un estándar específico o sea no me puedo fiar de la de las dos normativas para poder decir de que la calidad de vídeo se ve como debe ser queda un poco libre pero lo que sí he demostrado que cuando yo he calibrado por ejemplo este televisor que ya les comenté este es una una oled sony que maneja la colorificación con una alta calidad y mucho más para los juegos de vídeo porque me da negros negros puros y además el color muy cercano a la realidad por ejemplo esta toma que ven acá está en 4k y la estamos reproduciendo en un formato hdr incluso los juegos yo estoy jugando este que por cierto vamos a hacer por ahí un vídeo para mostrar cómo jugamos este juego buenísimo el día yo soy fan de los juegos de terror y el resident evil es uno de los que me gusta y éste está en formato hdr de 4k y corre a 60 frames por segundo eso ya le da un toque en el movimiento muy real y nos evita que los problemas que teníamos hace años en los videojuegos pero porque me estoy metiendo vuelvo al tema de la playstation porque la playstation podemos demostrar de que podemos manejar lo que son parámetros de calidad a partir de que yo tengo calibrado un monitor en lo cual yo puedo ver un juego de vídeo de alta calidad tal y como debería de ser por ejemplo vamos a meternos en algunas condiciones que por ejemplo está estamos aquí vamos a meternos en configuración quiero mostrarles vamos a irnos a sistema aquí miren información de cosas verdad perdón vamos a irnos vamos a mostrar datos de que me muestran cómo trabaja está esta plataforma como es que este de alguna manera podemos ver datos que nos muestran este cuáles son las características de qué manera se trabaja etcétera etcétera vamos aquí en pantalla y vídeo quiero equivocado vamos ahí pueden ver por ejemplo me muestra en pantalla la salida de vídeo vamos a ver información de salida de vídeo la resolución la velocidad de transferencia para vídeo en 4k tenemos el hdr en este caso yo lo tengo activado porque es la idea que hace el hdr pues sube digamos los parámetros de un televisor se maneja en lumen y lo que hace es el hdr sube los lumen para para tener altos brillos pero también un alto contraste por lo tanto los negros son muy profundos y eso ayuda a que la calidad de vídeo se vea más real incluso cuando vemos cine con mi familia a veces no vemos películas en 4k formato hdr este podemos ver la calidad superior al verlo de una manera este sin cubrir esos parámetros aquí podemos hacer ajustes de hdr por ejemplo miren salida de color interés intenso esto lo que hace es que de acuerdo a la gama si estoy en hdr me va a cumplir con la gama la bt 2020 la que hemos comentado y el espacio de color se aumenta se aumenta hasta una calidad de depende el panel este panel maneja 10 y 12 bits por lo tanto maneja colores hasta 12 bits como máximo y la gama de rgb que éste lo maneja de manera pura y tiene además este monitor una salida de 120 hertz es una condición que ahora ya muchas pantallas como esta están explotando porque porque cuando se maneja la salida 120 hertz hace que el movimiento sea más natural ya no aquellos corte de que nosotros le llamamos técnicamente de hudder que va haciendo golpes en el movimiento aquí se ve fluido aquí se ve fluido hay juegos que se manejan a 60 hertz y hay otros que se manejan a 120 hertz y eso le dan una dinámica de fluido muy buenísima para el ojo humano pero lo que quería mostrarles es esto aquí aquí viene la información esto es lo que me muestra esta pantalla por ejemplo la resolución de ahí está 3840 x 2660 píxeles a 60 hertz porque eso maneja como tasa de refresco base pero este televisor me maneja 24 hertz bueno incluso ya lo vamos a ver el formato del color rgb o sea tira el color rojo verde y azul puro cuando manejamos formato de rgb hay pantallas que no lo pueden procesar sólo en las pc y ahora en el caso de paystation que ya procesa bueno un día tiene un par de años que a procesos de este tipo de información compatible con hdr y maneja estas tasas de frecuencia 24 hertz que normalmente en películas este es el formato 25 cuando es europeo 30 el 50 60 el que es el normal y tradicional pero que le da una fría es muy buena y 120 es el que no en todos los juegos se puede alcanzar eso hay juegos específicos por ejemplo el que les enseñe de recién igual maneja 60 60 g pero fortnite por ejemplo para los que tienen fortnite si puede alcanzar tasas de 120 hertz y la frecuencia es incluso cuando no es hdr lo maneja de la misma forma esta es una de las condiciones especiales que puede de alguna forma manejar esto vamos a voy a mostrarles incluso vamos a ver si vemos algo por acá voy a mostrarles este es el juego para que ustedes puedan ver algo vamos a hacer un adelanto vamos a hacer un vídeo jugando este juego ya en la parte de la nosotros como canal tenemos algo que es más alternativo y ahí vamos a ver si mostramos algo pero lo que quería mostrar miren este la muestra como a la calidad en tal vez ustedes en sus monitores o donde estén viendo este vídeo no van a poder notar esas cosas pero los negros se ven negro este color miren la distribución de escala de grises que se da será una forma uniforme desde más oscuro hasta más claro lo cual hace que la visualización de pantalla sea con una alta calidad que lo que lo mínimo que uno espera cuando tiene este tipo de monitores trata de explotar vamos a iniciar ya como la partida ya lo inicié no esto no es un inicio pero para que tengan una idea esto miren como 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 la miren la movilidad no se va a depender del tipo de monitor donde ustedes estén viendo pero por ejemplo miren como lo está manejando a tasa de refresco de 60 hertz la movilidad es perfecta yo no le veo detalles y eso que yo estoy acostumbrado a ver eso ya tengo muchos años de trabajar en la parte de calibración y entonces yo sé cuando se dan ese tipo de defecto el cine lo maneja 24 hertz los juegos de vídeo normalmente a veces maneja tasa de refresco de 30 hertz y ahí es donde genera problemas un juego de vídeo no se puede manejar con una película porque le quita la movilidad entonces cuando yo veo un juego de vídeo a 60 y no se diga 120 hertz pues la calidad de movilidad sólo para que tengan bien en el color la imagen los tonos de luz el hdr lo que hace es ese tono de luz se distingue en su gama de disposición de color cuando no es hdr ese color se ve un poco apagado y se funde en un solo color aquí se muestra como el rojo por ejemplo el amarillo y el parte blanca como el color fuego muestra pues aquí se ve muy cercano a la realidad incluso las altas luces miren ahí pueden ver cómo se ve el espectro de color desde a esta parte oscura hasta que aparta que la más iluminada en una pantalla este tipo calibrada se ven los detalles como debe de ser esa es una de las ganancias que no tiene cuando tiene monitores de esta forma y lo maneja de forma cumpliendo estas normativas este vídeo lo está mostrando bajo la normativa incluso lo está mostrando a bajo la normativa la bt 2020 o porque porque la alta definición en 4k en esta resolución hdr necesita ampliar la gama de colores si yo viera un vídeo normal o un juego bien porque hay juegos que no son hdr entonces me lo traslada a la norma a la rex 709 donde reduce el espacio de color por lo tanto a veces se forman uno de los detalles que se forman cuando rex 709 por la no tiene mucha exigencia como esta usted va a ver en el cielo por ejemplo que se hacen como arco iris de color o franjas donde el color este se nota los cambios bruscos aquí no aquí se ve de una manera continua el color esos son los detalles que se manejan cuando se ve esta calidad entonces aquí ustedes pueden ver cómo cómo se cumple con esta normativa y la calidad de vídeo que es lo más interesante y lo que uno espera cuando compra este tipo de dispositivos por la misma tecnología bien ahí pueden ver ustedes cómo maneja todo eso en esto es que quería para acá cuando no es hdr es por ejemplo esta parte que ocupa mucho escala grises a tonos más oscuros no se distinguen los detalles aquí maneja bien las altas luces como también los colores cercanos al negro se distingue o sea y se ven todos los detalles incluso en lugares totalmente oscuros ahora cuando es parte negra negra también lo muestra como debe ser vea en maneja esa tonalidad que le explotamos con la calibración y esto para que vean de que no solamente sirve para los diseñadores de contenido de diseñadores de vídeo o aquellos que por ejemplo en la fotografía en los monitores calibrados nos ayudan a que la fotografía cumpla con un estándar para que se vea más real a lo que espera uno en la de la realidad igual en los juegos de vídeo también y en las películas incluso si uno quiere ver películas en el cine filo este tipo de de formas le da garantía a cumplir con el estándar bueno nos quedamos hasta acá ya tratamos de dar una explicación espero les haya gustado para que vean que la tecnología sirve para explotarla también no solamente en el uso personal sino que para desarrollar este producir y cumplir estándares de calidad alto así que agradecerles por aquellos que han visto este vídeo no se olviden suscribirse para que conozcan lo que estamos haciendo como canal ph esperamos de que ustedes le den clic a la campanita si les vaya a las notificaciones de los vídeos que estamos cerrando los días miércoles jueves viernes sábado y domingo que estamos tratando de descubrir varios temas como canal ph así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo ah 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 Gracias por ver el video.